El hombre que aparece en las imágenes es Anxian Du, quien acabó con la vida de cuatro miembros de una misma familia, en venganza por una disputa legal. Gracias a estas imágenes, la policía pudo armar una cronología de todos sus movimientos el día que perpetró los crímenes y de los lugares por donde huyó, lo que desencadenó una búsqueda que se convirtió en una de las más grandes cacerías humanas realizadas en el Reino Unido en el año 2011, la cual se prolongó durante 14 meses. Si quieres saber cómo este empresario de origen asiático logró burlar a las autoridades durante tanto tiempo y cómo lograron atraparlo, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. El caso de Anxian Du Anxian Du nació en 1958 en China. Los detalles sobre su familia y su vida temprana no se han hecho públicos. Lo poco que se sabe es que desde joven siempre mostró un interés por los negocios y la medicina tradicional china y se especializó en eso. En este ambiente conoció a la que luego se convertiría en su esposa, con quien tuvo un hijo, cuyos datos no trascendieron. Para el año 1998, Anxian decidió ampliar sus horizontes y junto a su familia emigró al Reino Unido, donde esperaba construir una vida próspera. Al poco tiempo de llegar a este nuevo país, su vida se cruzó con la de la familia Ding, con quienes no solo compartía sus orígenes, sino también su pasión por la medicina tradicional china. Esta familia estaba conformada por Jifeng, conocido como Jeff, su esposa, He Chui, llamada cariñosamente Helen, y sus hijas, Xing, a quien le decían Nancy, y Alice. Para una mayor comprensión del relato, para toda la familia usaremos los nombres por los cuales eran llamados en su día a día. El matrimonio se había mudado al Reino Unido desde China a principios de los 90, donde comenzaron a trabajar duro para construir una vida mejor. Ambos se graduaron de la universidad con títulos en química, y tuvieron a sus dos hijas en North Hampton, en 1993 y 1999 respectivamente. Eran un matrimonio dedicado y trabajador. Además de sus negocios, Jeff era profesor de ingeniería en la Universidad de Manchester, mientras que Helen enseñaba mandarín en la escuela donde estudiaba su hija y también era traductora. Era conocida por ser una madre maravillosa y una gran trabajadora. Sus hijas, por su parte, eran conocidas por su educación y habilidades académicas. No solo eran estudiantes destacadas, sino que también eran unas talentosas violinistas de la Orquesta Juvenil de Northamptonshire, con la cual participaron en varias giras musicales. Para el momento en que ocurrieron los hechos, Nancy acababa de aceptar una oferta de la Universidad de Nottingham para estudiar medicina. La relación de negocios entre Aung San y Los Ding comenzó en 1999, cuando decidieron formar una sociedad junto con otro hombre llamado Paul Delaney. Juntos abrieron una clínica de remedios herbales chinos en Birmingham. La sociedad parecía prometedora y ambos matrimonios trabajaron arduamente para hacer crecer el negocio. Sin embargo, con el tiempo surgieron desacuerdos financieros y comerciales entre los socios, y las cosas se complicaron cuando Jeff acusó a Aung San de haber malversado los fondos del negocio. Aunque el hombre fue arrestado, luego fue liberado sin que se presentaran cargos en su contra. Después de este incidente, Aung San fue obligado a abandonar el negocio. Pero él no estaba dispuesto a dejar las cosas así, y decidió demandar a los Ding por la propiedad conjunta, lo que desencadenó una larga batalla legal de 10 años. Fue un juicio civil extremadamente largo y complicado, con múltiples apelaciones y procedimientos legales. No fue sino hasta el 28 de abril de 2011 que Aung San perdió su última apelación y recibió una orden judicial que le impedía disponer de sus activos. También se le ordenó pagar aproximadamente 88.000 libras esterlinas, alrededor de 116.000 dólares actuales, en costos legales a la familia Ding. Al conocer el fallo, el hombre entró en cólera, pues para ese momento estaba negociando la venta de una de las propiedades, la cual tuvo que echar para atrás, debido a la decisión del tribunal. Con todos estos problemas encima, por la tarde del 30 de abril, la policía recibió una denuncia de su esposa para reportar su desaparición. La mujer le dijo a las autoridades que su esposo le había dejado una nota de despedida, escrita en mandarín, en la cual le dejaba sus mejores deseos. También mencionó el apodo de su hijo, a quien le pedía que se preocupara por su madre siempre. La mujer comentó a los oficiales que temía por la vida de su pareja, ya que estaba bajo una fuerte tensión y depresión motivado a los problemas financieros con los Ding. También pensó que quizá pudo haber ido a confrontarlos. Dado el contexto de la disputa, las autoridades consideraron que podría haber un riesgo de confrontación o violencia. Por esta razón, la policía local de West Midlands contactó a sus compañeros de Northamptonshire y les pidió que verificaran la casa de los Ding. La mañana del primero de mayo, una comisión policial se dirigió hasta la residencia familiar, pero nadie salió. Los oficiales se percataron de que no había ningún auto, por lo que presumieron que habían salido. Al no obtener respuestas, se retiraron dejando una tarjeta en el buzón. Sin embargo, horas después, la policía regresó a la misma residencia luego de recibir la llamada de un vecino que reportó que algo malo había sucedido. Se trataba de Jason Horsley, quien le dijo a los oficiales que se acercó hasta la propiedad de los Ding, ya que no los había visto durante dos días, lo que le pareció extraño. Tocó varias veces, pero nadie salió. Al no obtener respuestas, miró a través de una ventana de la cocina y se quedó helado al ver lo que parecía ser una pierna en el suelo sobre un charco de sangre. Los oficiales que llegaron a la escena estaban totalmente impactados, ya que jamás se habían topado con un crimen tan atroz en el que cuatro miembros de una misma familia habían sido brutalmente apuñalados. Al revisar sus registros, se dieron cuenta de que la policía había estado en esa misma casa apenas unas horas antes buscando a An Xiang tras la denuncia de su desaparición. Además, supieron que unos días antes se había recibido una llamada al número de emergencias de una familia pidiendo ayuda. Sin embargo, debido a una mala interpretación de la ubicación de la llamada, la policía local envió a los oficiales a una dirección incorrecta. Al llegar al sitio y verificar que los ocupantes de dicho inmueble estaban bien y no había nada inusual, los agentes se retiraron y dieron por cerrada la llamada, pensando que podía haberse tratado de una broma de mal gusto. Pero mientras las autoridades iban al sitio equivocado, la familia Ding estaba siendo masacrada. Mientras hacían las pesquisas en la escena del crimen, los peritos hallaron al lado del fregadero un objeto filoso que no coincidía con los otros de la cocina, por lo que creyeron que podía ser el arma homicida y la enviaron a analizar. También encontraron evidencia forense, incluyendo huellas dactilares esparcidas por toda la casa. Los cuatro cuerpos fueron llevados hasta el servicio de medicina legal, donde según los estudios forenses, todos fallecieron a causa de heridas cortopulsantes. En el caso de Jeff, presentaba 23 lesiones, Helen 13, mientras que Nancy tenía 11 heridas y su hermana Alice 4. El médico forense estableció como hora de los decesos, entre las 3 y las 4 de la tarde del 29 de abril. La comunidad quedó devastada con los crímenes, pues los Ding eran personas muy queridas por todos. Amigos, familiares y toda la comunidad se reunieron en la iglesia de la localidad para darles el último adiós. Entre los asistentes se encontraban compañeros de trabajo de Jeff, así como amigos de Escuela de las Hijas. Durante la ceremonia, los colegas de Jeff hablaron sobre su dedicación y contribuciones a la ingeniería, mientras que los maestros y compañeros de Nancy y Alice recordaron su talento, amabilidad y dedicación académica. Además del funeral, se hicieron otros memoriales. En la escuela donde estudiaba Alice, se plantaron narcisos en su memoria, ya que el amarillo era su color favorito. También se erigió una placa conmemorativa y se plantó un árbol para recordarla. Una cacería humana Mientras los familiares y amigos trataban de reponerse de la pérdida, los detectives ya habían iniciado las investigaciones. Anxiang fue rápidamente identificado como el principal sospechoso debido a su prolongada disputa legal con la familia Ding. Además, la policía recibió los resultados de las huellas dactilares en la escena del crimen, las cuales coincidían con las de él, lo que confirmó su implicación. Basados en la nota de despedida que le dejó a su esposa, en un comienzo los oficiales creyeron que Anxiang pudo haber atentado contra su vida después de los crímenes, y quizá no estaba muy lejos. Sin embargo, cuando la policía comenzó un minucioso rastreo a través de la evidencia digital, descubrieron numerosos avistamientos, ya que el Reino Unido es uno de los lugares más vigilados del mundo, con una gran cantidad de cámaras instaladas, a través de las cuales la policía pudo observar paso a paso las actividades de Anxiang, antes y después de la masacre. Sus errores comenzaron en el momento en que salió de su casa el Día de los Hechos. No había pensado en las posibilidades de cómo podría ser atrapado, porque no tomó ninguna precaución. La línea de tiempo de sus movimientos comenzaron el viernes 29 de abril, alrededor de las 10 de la mañana. Ese día, el hombre salió de su casa hacia la tienda donde trabajaba como practicante de medicina china. Su esposa normalmente lo acompañaba, pero ese día se quedó en su hogar para ver la boda real, que se llevaba a cabo ese mismo día. Condujo hasta la estación de trenes, compró un boleto para llevarlo a su tienda en Birmingham. Las cámaras recopilaron información cada segundo. En su local no estuvo por mucho tiempo, solo el necesario para escribir la nota de despedida a su esposa y coger una bolsa que contenía un cuchillo. Al salir, se dirigió a Birmingham y comenzó ese fatídico viaje en tren, haciendo transbordo en la estación de autobuses de Northampton, el cual terminó a las 12.37. Allí, pronto encontró un autobús que lo llevaría al pueblo donde vivían los Ding. En el autobús parecía perfectamente normal. Antes de bajarse, en las imágenes se veía pidiendo indicaciones a un conductor, quien le dio la dirección equivocada, por lo que tuvo que caminar bastante hasta dar con la vivienda, a la cual llegó alrededor de las 3 de la tarde. Y luego realizó el macabro hecho. Las primeras búsquedas del sujeto en aeropuertos y en los servicios de Eurostar no dieron resultado, pero la policía estableció más tarde que había conducido hasta Londres y había abandonado el coche en una calle residencial. A las 8 de la mañana del 30 de abril, el día después de los asesinatos, estaba en un autobús rumbo a París y poco después viajó sin ser detectado a través de España hasta el puerto de Ferris de Algeciras. La policía de Northamptonshire inició la mayor cacería humana en la historia de la región. Desplegando a más de 240 agentes para rastrear y localizar al sospechoso. Los detectives revisaron unas 5.000 horas de cintas de seguridad en todo el Reino Unido. Publicaron imágenes de cámaras de seguridad del día de los crímenes con la esperanza de que más testigos pudieran identificar al hombre, descrito como un individuo mayor, de unos 50 años, pequeño y un poco encorvado. La búsqueda se amplió a nivel internacional con la ayuda de Interpol y la Agencia del Crimen Organizado Serio. Se emitieron alertas en 180 países. Las pistas comenzaron a llegar, pero tomaría tiempo procesarlas todas. Interrogaron a más de 400 personas y arrestaron a 9, aunque ninguno resultó ser el sospechoso. Algunos de los arrestos fueron de personas que se creía estaban relacionadas con él, pero no era cierto. La policía ofreció una recompensa de 10.000 libras esterlinas, alrededor de 13.200 dólares actuales, la cual fue aumentada a 25.000 libras esterlinas, cerca de 33.000 dólares, por información que ayudará a encontrar a Anshan. Finalmente, luego de 14 meses, las autoridades recibieron un aviso de un trabajador de la construcción en Marruecos, que dijo que vio una fotografía en un periódico local y creyó haber trabajado con el sospechoso. El hombre dijo a los agentes que tanto él como sus compañeros se habían compadecido del sujeto y a menudo le llevaban comida y trataban de ayudarlo de cualquier manera posible. Al enterarse de esto, la policía del Reino Unido viajó a España y solicitaron su captura a las autoridades marroquíes. Anshan fue detenido el 7 de julio de 2012 en un bloque de apartamentos parcialmente construido en Tánger, donde dormía en una cama improvisada y usaba una pequeña estufa de gas para cocinar. Cuando la policía lo confrontó con la evidencia, no pudo negar su participación en los crímenes y admitió todo. Aunque no existía un acuerdo formal de extradición con Marruecos, las autoridades del Reino Unido presentaron una solicitud formal ante el Ministerio del Interior y finalmente, Anshan fue trasladado hasta el aeropuerto de Heathrow el 20 de febrero de 2013 para enfrentar a la justicia por sus crímenes. El sujeto compareció ante el Tribunal de Magistrados en Northampton el 21 de febrero, donde fue acusado de cuatro cargos por los asesinatos de la familia Ding y puesto en prisión preventiva a la espera del juicio. La captura de Anshan había significado un gran logro para las autoridades británicas. Sin embargo, esta labor se dio algo empañada cuando la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía denunciara el error cometido con la llamada realizada por Alice al servicio de emergencias la tarde en que ocurrieron los hechos. A juicio de los voceros, si los agentes hubieran utilizado controles más detallados y un sistema de mapeo disponible, se habría establecido la necesidad de una verificación de suscriptores e identificado la dirección correcta de los Ding, cuya emergencia hubiera sido atendida en cuestión de minutos y quizá hubieran podido salvarlos. Al respecto, los cuerpos policiales aseguraron que basados en los estudios forenses era poco probable que la familia pudiera haberse salvado, aunque admitieron que de haber respondido correctamente, quizá hubieran capturado al responsable en la escena, ya que se había confirmado que permaneció en la casa por un periodo de casi cinco horas mientras tomaba una siesta. Ser de venganza Luego de varios meses y de ciertos retrasos por cambios de fechas, finalmente el juicio en contra de Anxiang Du, de 55 años, comenzó el 12 de noviembre de 2013 en el Tribunal de la Corona de Northampton. El hombre no negó haber acabado con la familia, pero su equipo de defensa argumentó que la batalla judicial de 10 años con sus antiguos socios lo había dejado sufriendo una depresión tan severa que alteró su juicio. Para ellos, su cliente debía ser acusado de homicidio involuntario por pérdida de control o responsabilidad disminuida y no de asesinato como planteaba la Fiscalía. La defensa se centró en su estado mental y emocional en el momento de los hechos, para lo cual llamó a testificar a un psiquiatra forense quien previamente había entrevistado al sujeto. Según las declaraciones dadas por el experto, Anxiang le confesó que había comprado el objeto filoso varios meses antes de los crímenes con la intención de quitarse la vida, pues debido a su situación financiera sufría de una fuerte depresión. Refirió que mientras estaba en su tienda recordó que había guardado esa arma en una bolsa y la llevó consigo mientras viajaba de Birmingham a Northampton. Afirmó que su intención era usarlo para obligar a Jeff a pagarle el dinero que sentía que le debían tras la disputa legal. Cuando el psiquiatra le preguntó si planeaba hacerles daño, el hombre le respondió que posiblemente tuvo ese pensamiento. Anxiang aseguró que no había contemplado la posibilidad de acabar con sus vidas y que de haberlo hecho no habría ido a su casa. También mencionó que si los Ding se hubieran disculpado con él, no habría llevado a cabo el ataque. En su confesión, señaló que una vez dentro de la residencia le pidió dinero a Jeff, pero este supuestamente lo insultó y luego de burlarse de él, le ordenó que saliera de la casa o llamaría a la policía. Sin decir nada, dijo que sacó el arma de su bolso y que todo se oscureció e incluso sostuvo que la imagen y la voz de Jeff parecían distorsionadas, duras y feas mientras lo atacaba. El experto forense describió esto como evidencia de un estado elevado de excitación por parte de Anshan. Siguiendo con el relato del empresario, mientras atacaba a Jeff, sintió una mano tirando de su brazo y al voltear vio a Helen y la atacó. Apuñaló a ambos, pero no recordaba cuántas veces. Luego escuchó un ruido en el piso de arriba y al subir a investigar, encontró a las hijas a quienes también apuñaló. El psiquiatra señaló que mientras Anshan relataba el crimen de las niñas, dijo que no sabía por qué lo había hecho y sollozó incontrolablemente, describiéndolo como un gran pecado. Luego de eso, el hombre afirmó que se quedó dormido y se despertó cuando ya estaba oscuro. Vio una billetera y las llaves del auto cerca y decidió escapar. Inicialmente, pensó en ir a ver a su otro exocio y dañarlo de la misma manera, pero como no pudo encontrar el camino, decidió huir. Sin embargo, para la fiscalía, el hombre había ideado el plan después de que sus acciones legales habían llegado a final del camino. Para el ministerio público, su ruina financiera pudo haber sido el catalizador para perpetrar los crímenes. Señaló que si bien Anshan pudo haber sufrido depresión, los crímenes fueron un acto de venganza ejecutado de una manera premeditada y a sangre fría. El representante de la acusación mostró una a una todas las pruebas que tenía en su contra, entre ellas las huellas dactilares de Anshan que fueron encontradas en la escena del crimen, el arma homicida la cual se demostró que había llevado consigo desde su tienda hasta la casa de los Ding. Asimismo, mostraron la nota de despedida que dejó a su esposa, lo que indicaba premeditación y su estado mental en ese momento. También se presentaron los documentos que mostraban la disputa legal y la deuda que debía pagar a la familia Ding para demostrar el motivo detrás de los crímenes, además de los informes de las autopsias los cuales revelaron la brutalidad de sus actos. Durante el juicio, el jurado observó atentamente las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Anshan deambulando casualmente por la estación de autobuses preguntando a los asistentes cómo llegar al vecindario donde vivía la familia Ding. Las imágenes mostraban claramente que llevaba una mochila dentro de la cual escondía el arma homicida. Además, el jurado escuchó la desgarradora llamada a emergencias hecha por Alice y Nancy. Los 20 segundos que duró la comunicación fueron suficientes para que varios miembros del panel rompieran a llorar. También escucharon el testimonio de una de las amigas de la escuela de Alice y un vecino quienes testificaron haber visto a un hombre extraño fuera de la casa de los Ding el día de los crímenes. La niña se lo contó a su padre quien salió a investigar. Al ver al hombre creyó que era un conocido de la familia y le dijo a su hija que jugara lejos de la casa. Ninguno de ellos notó sangre en su ropa pero recordaron que su chaqueta beige estaba abotonada hasta el cuello. Días después de que se descubriera el crimen la jovencita le dijo a su padre que había oído un grito ese mismo día aunque en ese momento no supo si era alguien en apuros o simplemente divirtiéndose. Miró a través de un agujero en la cerca para ver de dónde provenía el ruido pero no vio nada fuera de lo normal. Después de un juicio de dos semanas el 27 de noviembre el jurado tardó poco más de tres horas en declararlo culpable de asesinato por los cuatro cargos y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 40 años. Durante la audiencia de sentencia el juez dijo que consideraba que los crímenes fueron premeditados y se consideraron actos de venganza. El magistrado se dirigió a An Xiang a quien le dijo que al acabar con la vida de Jeff Ding había ejecutado al hombre que odiaba. También dirigió unas palabras a los familiares de los Ding en especial al padre y al hermano de Helen Su Yao y Xin Kui respectivamente quienes habían viajado desde China para seguir de cerca el proceso judicial. Ambos se sintieron complacidos con la condena aunque señalaron que jamás se repondrían de su pérdida. An Xiang presentó una apelación de su condena en 2014 pero fue rechazada el 4 de junio de ese mismo año. La corte mantuvo la sentencia original de cadena perpetua considerando la gravedad de sus crímenes. Al día de hoy permanece recluido en una prisión de alta seguridad en Durham, Inglaterra la cual alberga algunos de los delincuentes más peligrosos del Reino Unido. Este caso subraya la importancia de la salud mental y cómo las disputas legales y financieras pueden tener efectos profundos en el bienestar de una persona. También destaca la eficacia de la tecnología y la cooperación internacional en la resolución de crímenes, aunque a un costo emocional significativo para todas las partes involucradas. En última instancia, la justicia prevaleció, pero el dolor y la pérdida sufridos por los seres queridos de la familia Ding son un recordatorio sombrío de las consecuencias de la desesperación. y la venganza. Yo lo maté, le quité la vida al señor Arsenio Hernández Morales. Yo cometí ese delito porque ese hombre me secuestró, porque ese hombre me pegaba, porque ese hombre me violaba, ¿sí? Me tenía encerrada y yo sé que si yo debía algo a la sociedad, ya lo pagué con estos 15 años ocho meses de cárcel. La persona que acaban de escuchar es Anita Rojo, una mujer mexicana que durante meses vivió un infierno a manos de una persona en la cual confió. Pero un día decidió ella misma ponerle fin a su sufrimiento y hacer sufrir a su verdugo lo mismo que ella había sentido por mucho tiempo. Pero a pesar de ser una víctima, las autoridades la juzgaron como todo lo contrario y pasó mucho tiempo hasta que al fin logró terminar con todo su sufrimiento. Si quieres conocer todos los detalles de toda su historia y cómo se convirtió en un ícono para muchas mujeres en México, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de Anita Rojo Ana Rojo Escobar nació en julio de 1974 en Coatzacoalcos una ciudad portuaria del estado de Veracruz en México. Su infancia estuvo marcada por las dificultades. Ana o Anita como la llamaban y como nos referiremos a ella en adelante no conoció a su padre biológico ya que la abandonó cuando ella era apenas una bebé. Además del abandono de su padre Anita vivió separada de su madre hasta los seis años. Al parecer la mujer cuyos datos no se han hecho públicos la dejó a cargo de su abuela y sus tíos maternos. Sus primeros años de vida fueron si se puede decir felices al lado de su abuela quien la cuidó y amó profundamente. Sin embargo cuando cumplió seis años la madre decidió que fuera a vivir con ella. Para ese momento la mujer había formado un nuevo hogar con un hombre cuya identidad se desconoce con quien tuvo ocho hijos más. Este cambio fue doloroso para la pequeña ya que estaba muy apegada a su abuela. Además a diferencia de la mujer que la crió hasta ese momento su madre era estricta y la golpeaba con frecuencia lo que hizo que la transición y su adaptación a su nuevo hogar fuera aún más difícil. siendo la mayor de nueve hermanos tuvo que asumir responsabilidades adultas desde muy temprana edad pues su madre la dejaba a cargo del cuidado de sus hermanos menores mientras ella salía a trabajar. Al ser una familia tan numerosa apenas tenía lo necesario para comer por lo que Anita no aprendió ni a leer ni a escribir y tampoco fue a la escuela. Además de tener que vivir en esas condiciones tan precarias y de soportar los constantes maltratos de su madre según contó la propia Anita en algunas entrevistas al poco tiempo de llegar a su casa comenzó a ser abusada sexualmente por su padrastro un hecho que no reveló a nadie sino hasta muchos años después. El abuso se repitió cuando ella tenía 10 años y nuevamente a los 15. Fue entonces cuando la jovencita se armó de valor y decidió contarle a su madre pero ella en lugar de creerle y protegerla la echó de la casa arrojando su ropa a la calle. Ante el rechazo de su madre la adolescente decidió refugiarse en la casa de su abuela quien vivía en la misma comunidad a solo pocos metros de distancia. Sin embargo en ese momento la mujer no estaba en su hogar ya que había viajado a la ciudad de México para pasar las fiestas navideñas con una de sus hijas. Desesperada Anita entró a la vivienda por una ventana allí encontró varios frascos de pastillas de un primo que padecía epilepsia y en un acto impulsivo ingirió alrededor de 200 comprimidos. Apenas logró salir por la puerta principal antes de desmayarse en el patio. Fue encontrada por una prima quien la llevó de inmediato al hospital. La joven despertó el 25 de diciembre en la Cruz Roja conectada a un suero después de haber recibido un lavado estomacal. A su lado estaba su abuela quien había regresado de viaje tan pronto se enteró de lo ocurrido. Cuando la mujer le preguntó por qué había intentado acabar con su vida ella le explicó todo lo que había pasado y lo que su padrastro le había hecho. En el centro de salud le realizaron el examen médico que corroboró el abuso. Su abuela indignada insistió en que debían denunciarlo. Sin embargo y pese a tener las pruebas médicas Anita le suplicó que no hiciera la denuncia pues temía que cuando sus tíos se enteraran lo que su padrastro le había hecho se meterían en problemas por defenderla. Recordó un incidente anterior en el que durante una pelea con su madre y su padrastro él sacó una navaja y ella para intentar proteger a la mujer que le dio la vida metió su mano y resultó con dos dedos cortados. Sus tíos al enterarse golpearon salvajemente al hombre y le advirtieron que si volvía a hacerle daño no viviría para contarlo. Conmovida por el miedo y la preocupación de su nieta la mujer accedió a no denunciar lo sucedido. decidió no hablar más del tema y Anita se quedó viviendo con ella. Poco tiempo después la jovencita consiguió un empleo como mesera en un restaurante donde conoció a un hombre mucho mayor que ella de unos 25 o 26 años. A la semana de conocerse él le pidió que fuera su novia y ella aceptó. Lo llevó a su casa para presentárselo a su abuela quien preocupada por la reacción que tendría su madre cuando se enterara le sugirió a su nieta que se fuera a vivir con el sujeto para que se alejara de allí. Siguiendo su consejo la chica se fue con ese hombre con quien tuvo dos hijos lamentablemente el menor falleció a los seis meses de nacido por razones que no trascendieron. Lo cierto es que después de siete años de relación el hombre la dejó por otra mujer y Anita con 22 años se quedó sola con su hija de seis años quien había nacido con una discapacidad auditiva y solo se comunicaba a través de señas. Sin embargo hasta ese momento no sabían a ciencia cierta sobre el padecimiento que tenía la pequeña. Fue entonces cuando la mujer decidió llevar a la niña a un otorrinolaringólogo. El especialista recomendó una cirugía interna que le costaba alrededor de 30.000 pesos mexicanos unos 1.560 dólares actuales una suma considerable para Anita quien a pesar de que trabajaba y tenía un seguro médico era insuficiente para cubrir los costos de la operación. Le informaron que debía depositar 15.000 pesos mexicanos cerca de 780 dólares actuales para que su seguro cubriera el resto pero esa cantidad también estaba fuera de su alcance. A pesar de las dificultades económicas la joven siguió buscando la manera de reunir el dinero necesario para la operación de su hija. Esa oportunidad llegó en agosto de 2006 cuando un hombre llamado Sergio le propuso una oferta de trabajo bastante tentadora. Le comentó sobre una oportunidad en Monterrey donde podría ganar 2.000 pesos mexicanos por semana poco más de 100 dólares limpiando casas en una constructora. Ese dinero le parecía mucho en comparación de lo que ella ganaba en Veracruz. Además creía que era una buena oportunidad no sólo para costear los gastos de operación de su hija sino también para mejorar su situación económica. Al comienzo estaba indecisa ya que nunca se había separado de su familia y tenía un fuerte apego hacia su abuela. Sin embargo la necesidad de pagar la cirugía de su hija la motivó a considerar la oferta. El sujeto le puso como condición que no podía contarle nada a su familia lo que generó dudas en la muchacha. Sin embargo se tranquilizó cuando el hombre le aseguró que no sería la única ya que otras personas también habían aceptado la oferta y se trasladarían todos a Monterrey. Esto le dio a la joven la confianza necesaria para tomar la decisión y después de pensarlo mucho finalmente aceptó. Acordaron viajar el domingo 13 de agosto de 2006 una fecha que Anita nunca olvidaría. Su primera prisión Ese día la joven llegó algo retrasada a la central de autobuses debido a que su abuela no la dejaba irse sin una explicación. Se desconoce qué le dijo para tranquilizarla y ausentarse de casa. Solo llevaba consigo dos cambios de ropa y sus papeles tal y como se lo había dicho Sergio. Al llegar a la central se extrañó que el chico estuviera solo. Un tanto intrigada le preguntó dónde estaban las demás personas que viajarían con ellos. El sujeto le dijo que había tenido que cambiar los boletos debido a su tardanza y el resto de la gente ya se había ido. Finalmente partieron a las 8.30 de la noche hacia Tampico a donde llegaron el lunes 14 de agosto. Sergio le dijo que le presentaría a la persona que la había contratado. Cuando el hombre apareció Anita se dio cuenta de que ya lo conocía. Se trataba de Arsenio Hernández Morales de 34 años un ex vecino con quien siempre tuvo problemas en Veracruz porque era muy violento y borracho. De este hombre se supo que al igual que Anita era oriundo de Veracruz. El hombre le había comprado un terreno a su padrastro y se había mudado al vecindario junto con su esposa Dominga y sus tres hijos. Sin embargo para el año 2003 la mujer y el pequeño de seis años fallecieron en un supuesto accidente o al menos eso fue lo que Arsenio le dijo a las autoridades. Sin embargo poco tiempo después comenzaron a investigar. De la noche a la mañana el hombre vendió la casa y todas sus pertenencias y desapareció misteriosamente. Se rumoró que había huido a Estados Unidos pero al llegar a Tampico Anita descubrió que durante todo ese tiempo había estado en Monterrey. Su corazón se congeló al verlo y aunque se sintió incómoda no le quedó más remedio que seguir adelante ya que no tenía forma de regresar a casa pues el poco dinero que llevaba no le alcanzaba para volverse. Ambos viajaron juntos de Tampico a Monterrey y al llegar tomaron un taxi hacia una casa que lucía bastante descuidada y lúgubre lo que aumentó la inquietud de la mujer. La propiedad tenía protectores muy gruesos en las ventanas y una puerta adicional con rejas. Anita pensó que tantos seguros eran una medida de seguridad común en la ciudad debido a la delincuencia. Al entrar notó que la casa estaba completamente vacía lo que aumentó su angustia ya que Arsenio le había dicho que vivía con una mujer y una niña. El hombre le aseguró que se quedaría allí por una noche y que comenzarían a trabajar al día siguiente. Le pidió sus papeles y ella sin sospechar nada se los entregó antes de irse a descansar. La casa era de dos plantas. Arriba estaban dos cuartos y el baño mientras que abajo se encontraba la sala y la cocina. Él le asignó una habitación para ella y la otra parecía ser la suya. A pesar de sus dudas la joven decidió quedarse esperando comenzar a trabajar al día siguiente. Se dio un baño y se fue a su recámara a descansar. Al día siguiente a las ocho de la mañana bajó y vio al sujeto acostado en un sillón. Le preguntó si no iban a trabajar y él le respondió que no y le pidió su teléfono. Ella se lo entregó pensando que lo quería para hacer una llamada pero no fue así. Seguidamente el hombre la llevó a recorrer la vivienda. Todo estaba pardeado ya que era una casa junto a otra y todas estaban cercadas de la misma manera. La única manera de salir de allí era por la puerta principal. Fue entonces cuando Arsenio le reveló sus siniestros planes. Le dijo que no la había llevado para trabajar sino para que fuera su mujer. Sorprendida y asustada Anita le pidió que la dejara ir o al menos comunicarse con su familia pero el sujeto destrozó su teléfono y le advirtió que si intentaba escapar buscaría a su madre y a su hija para hacerles daño. En medio de la conversación el hombre supuestamente le confesó que los decesos de su esposa y su hijo no habían sido un accidente sino que él mismo había acabado con sus vidas advirtiéndole que si no se había tentado el corazón para hacerle daño a su familia menos le importaría acabar con ella. Desde ese día la vida de Anita se convirtió en un infierno ya que el hombre no solo la trataba como su esclava sino que además la golpeaba maltrataba y abusaba de ella las veces que quería. Para que tengan una idea de todo lo que tuvo que sufrir solo el primer día en esa casa el sujeto la lanzó por las escaleras ocasionándole una fuerte contusión en la rodilla la cual la cual le dejó secuelas de por vida meses después en medio de su encierro Anita descubrió que estaba embarazada de Arsenio porque tuvo un retraso en su periodo y su estómago crecía en su corazón tenía miedo porque al principio pensaba que ese niño sería como él sin embargo sabía que era una vida inocente y debía luchar para protegerlo a pesar de su estado el hombre nunca la llevó a un hospital ni al ginecólogo y aunque a veces ella sentía dolor él se mostraba indiferente y continuó maltratándola y abusando de ella Anita pasaba largas horas llorando en su habitación pensando en su familia en el niño que venía en camino y en el día que pudiera escapar de su prisión había llegado a un punto en el que no podía más con la situación deseaba que él acabara de una vez con su vida pues no quería seguir en esas condiciones un día mientras se limpiaba un mueble donde había un televisor y un estéreo Anita encontró una alcancía de cerámica en forma de perrito cuando la levantó para asear escuchó que tenía algo dentro abrió la parte de abajo donde estaba el tapón y encontró unas monedas y dos billetes de 100 pesos mexicanos poco más de 5 dólares actuales se sintió la mujer más rica del mundo y decidió tomar el dinero pensando en que quizás eso podía servirle para huir al día siguiente a las 3 de la mañana se levantó como siempre para hacer la comida a Arsenio que se iba a trabajar a las 4 de la mañana mientras lavaba los trastes en la parte de atrás escuchó que él gritaba Anita con un visible y avanzado embarazo llevaba en su bata el dinero que había tomado de la alcancía el hombre le reclamó por haberlo robado y la sujetó del cabello y arrastró por el suelo le preguntó para qué quería el dinero y ella dijo que era para escapar al escuchar su confesión Arsenio le dijo que todo era una trampa él había dejado el dinero en ese lugar para observar su comportamiento luego comenzó a golpearla la arrojó sobre un sillón de madera haciéndola caer de frente y reventándole la boca y los dientes continuó pateándola y luego de quitarle el dinero le advirtió que no volvería a escapar luego de esta golpiza el hombre desapareció durante unos 15 días que coincidieron con el azueto de Semana Santa regresó el 20 de abril de 2007 bastante alcoholizado durante ese tiempo la poca comida que había dejado en la despensa se había terminado y Anita no había probado alimento en varios días cuando el hombre llegó ella le dijo que tenía mucha hambre pero él solo respondió que bebiera agua y que no le importaba el bebé y se fue a dormir al día siguiente el 21 de abril Arsenio le pidió que le preparara una bebida muy conocida en México hecha a base de chocolate y leche cuando se disponía a servirlo uno de los vasos cayó al suelo y se quebró él la insultó y luego de golpearla varias veces se fue de casa de nuevo regresó esa tarde muy borracho no podía abrir la puerta y unos hombres le ayudaron a entrar a su casa luego de burlarse de él una vez dentro los invitó a beber luego de unos minutos fue a pedirle a Anita algo de comer le dio dinero para que saliera a comprar algo para sus amigos pero ella se negó haciendo que el hombre se enojara y saliera de la habitación uno de los hombres escuchó la discusión y le ofreció algo de comer a la mujer cuando Arsenio se dio cuenta le dijo al hombre que si le gustaba Anita podía vendérsela por un precio la mujer quedó aterrorizada y se encerró de nuevo en su habitación cuando todos se habían ido Arsenio volvió al cuarto de Anita y la acusó de haber provocado que sus amigos se fueran porque no pudieron pagar el precio para acostarse con ella le ordenó que saliera y la acompañara a seguir bebiendo aunque Anita no bebía y menos en su estado él insistió y ella se sentó con él en la sala donde había muchas botellas de cerveza y un gran escándalo con la televisión y el estéreo encendidos Arsenio actuaba torpe y se tropezaba y caía por lo cual Anita le sugirió que se fuera a dormir pero él se molestó aún más y le propuso un reto el hombre dejaría la puerta abierta y si Anita lograba salir sería libre pero si él la alcanzaba le quitaría la vida Anita vio esto como una oportunidad de escapar sin embargo cuando intentó correr el hombre le puso el pie y la hizo caer al suelo la arrastró de vuelta a la casa pateándola mientras ella protegía su embarazo Arsenio la insultó y le lanzó algunas botellas la cual le provocó heridas a la mujer en piernas y brazos seguido se fue a su habitación si bien ella en un primer momento deseó que él le quitara la vida luego de unos minutos se armó de valor decidiendo que a partir de ese momento le regresaría cada uno de los golpes Anita sabía que Arsenio siendo contrabandista tenía unas cizallas grandes para cortar candados decidió usarlas para defenderse su plan era abrir la puerta de la habitación del sujeto y si él se acercaba golpearlo con las cizallas pero cuando abrió la puerta se dio cuenta de que no estaba puesto el seguro al entrar encontró al hombre acostado boca abajo solo en ropa interior profundamente dormido y alcoholizado llena de coraje y desesperación comenzó a golpearlo en la cabeza con las cizallas no sabía cuántas veces lo hizo solo quería que él sintiera el dolor que ella había soportado al ver que su cuerpo comenzaba a moverse pensó que él se levantaría y acabaría con ella entonces soltó las cizallas y corrió a la cocina donde cortó un pedazo de cable de luz y tomó un objeto filoso cuando regresó al cuarto vio que los pies de Arsenio ya estaban fuera de la cama temiendo por su vida subió sobre él doblando las rodillas debido a su gran barriga y le ató las manos con el cable a pesar de estar atado él seguía moviéndose lo que aumentó el miedo de Anita quien agarró el objeto filoso y lo pasó por el cuello del sujeto sin pensar en las consecuencias la sangre comenzó a salir a por botones cubrían la cara y las manos de la mujer debido al impacto que le causó lo que había hecho se desmayó según relató la misma Anita permaneció inconsciente desde el sábado 21 de abril de 2007 hasta el lunes 23 de abril a la mañana cuando finalmente despertó estaba en estado de shock sentía la garganta seca y una sed intensa al levantarse percibió un olor nauseabundo que impregnaba la casa aunque había oído que los animales muertos olían mal este olor era mucho peor al ver a Arsenio notó que estaba muy inflado y desprendía un edor insoportable que Anita recordaría durante años de una prisión a otra sin recordar muy bien lo que había sucedido la mujer salió algo aturdida del cuarto se lavó la cara y las manos y bebió mucha agua antes de regresar a la sala mientras pensaba qué hacer se dio cuenta que la puerta de la vivienda estaba abierta decidió cavar un hueco en la puerta de atrás de la vivienda para enterrar el cuerpo para luego vender algunas cosas y así juntar dinero para regresar a Veracruz pero se dio cuenta que en su estado no podía hacerlo sola entonces se cambió la ropa y salió a la calle para pedir ayuda a unos albañiles que trabajaban con Arsenio solo encontró a uno de ellos llamado Eudía Sánchez Gómez de 23 años a quien le pidió que le ayudara a cavar un hueco en la parte de atrás de la casa con el pretexto de hacer una cisterna para guardar agua para el bebé el muchacho quien sabía de la existencia de Anita y de los maltratos que sufría a manos de su jefe aceptó ayudarla por un rato mientras cavaba el hoyo Anita se sentó perdida en sus pensamientos pero el olor del cuerpo descompuesto se hacía cada vez más fuerte y el chico le sugirió que revisara la casa pensando que podía haber un animal muerto ella inmediatamente colocó un trapo en la puerta para intentar contener el hedor y permitir que el joven siguiera trabajando sin que sospechara nada el obrero comenzó a cavar el hueco alrededor de las nueve o diez de la mañana de ese día pero debido a las numerosas piedras para las cuatro de la tarde apenas había avanzado Anita pensaba en cómo lograría enterrar el cuerpo y que el chico se fuera para poder vender las cosas y marcharse entonces decidió enviarlo a preguntar por el precio del cemento en una ferretería cercana cuando el muchacho salió ella aprovechó para cubrir el cuerpo de Arsenio con un cobertor y comenzó a arrastrarlo por los pies al ver las manchas de sangre en la pared su trauma aumentó mientras lo arrastraba hacia la cocina el cobertor se trabó en la puerta principal Anita soltó los pies para destrabar la manta pero justo en ese momento el chico se asomó por la ventana de la cocina y vio cuando ella arrastraba el cuerpo bastante asustado se asomó nuevamente por la puerta de la sala y vio la sangre sin que Anita se diera cuenta se fue corriendo y alertó a la policía ella por su parte sin sospechar que había sido descubierta como pudo continuó arrastrando el cadáver y lo enterró en el hueco pero como no era suficientemente profundo las manos quedaron fuera seguidamente entró a la casa para empezar a limpiar y vender las cosas en su estado alterado y descalza mezcló desinfectante con agua en una tina al verter la mezcla en el suelo el agua blanca se tiñó de rojo y comenzó a salir por la puerta principal y corría por toda la avenida mientras ella barría vio llegar varias patrullas y se preguntó qué había pasado los policías se bajaron y uno de ellos le preguntó si había habido una pelea en la casa sin sospechar que estaban allí por ella siguió barriendo y les dijo que no sin embargo los agentes notaron que el agua estaba teñida de rojo y le insistieron pero ella no les prestó mucha atención cuando finalmente volteó vio al muchacho que había ido a buscar el cemento él señaló hacia la parte trasera de la casa y dijo que allí estaba el cuerpo los oficiales le preguntaron a la mujer si era su esposo pero ella respondió que no que él la tenía allí a la fuerza y la golpeaba y terminó por confesar que había acabado con su vida y lo había enterrado en el patio los policías le ordenaron subir a la patrulla ella les pidió que la dejaran ponerse unos zapatos pero el funcionario le respondió que las mujeres que acababan con la vida de sus esposos no tenían derecho a nada la esposaron y la mantuvieron en la patrulla por mucho tiempo Anita vio llegar otra camioneta grande y más policías la bajaron y la subieron de ese auto donde vio muchas personas moviéndose algunos vestidos de blanco y con cámaras la llevaron a un lugar apartado y le preguntaron por qué lo había hecho ella les explicó lo sucedido pero según dijo la propia Anita los policías comenzaron a golpearla además le exigieron que declarara que también era la responsable de acabar con la vida de una niña de cuatro años pero ella se negó diciendo que jamás haría daño a una criatura al parecer los agentes la golpearon nuevamente y la subieron a la camioneta regresándola a la escena del crimen ya era de noche cuando vio que sacaban el cuerpo de Arsenio y lo subían a una camioneta blanca para trasladarlo al servicio de medicina forense la mujer fue golpeada por seis hombres todos ministeriales durante el trayecto hacia la estación de policía nadie le habló ni le explicó nada ella sentía un miedo profundo y un deseo intenso de fallecer no sabía qué le iban a hacer ni qué iba a pasar sólo deseaba que alguien de su familia estuviera con ella al día siguiente la llevaron a un lugar donde la dejaron en una celda esa misma noche uno de los agentes del ministerio público le regaló una camisa para que se tapara ya que tenía frío la celda tenía literas de tres niveles y como pudo debido a su avanzado embarazo se subió a la tercera cama en un acto de desesperación ató alrededor de su cuello la camisa que le habían dado para resguardarse del frío e intentó quitarse la vida los guardias se dieron cuenta a tiempo y la esposaron a la cama donde la mantuvieron durante una semana del 24 al 30 de abril cuando fue ingresada al penal de Topo Chico en Monterrey esta experiencia fue aterradora para Anita quien sentía que entraba en un hueco sin fin lleno de miedo e incertidumbre la llevaron a psiquiatría donde la dejaron hasta que el médico pudiera revisarla el 2 de mayo su primera noche en la cárcel conoció a una reclusa llamada Carla Miroslava conocida como la mata viejitos ella estaba cuidando a una persona en estado terminal que al ver a Anita comenzó a ofenderla y amenazó con acabar con su vida Carla Carla la defendió diciéndole a la enferma que la dejara en paz ya que ella también estaba mal y embarazada Carla se preocupó por su bienestar asegurándose de que comiera y estuviera tranquila incluso le cedió su cama para protegerla de posibles ataques de otra paciente el diagnóstico dado por el médico fue que Anita sufría un trauma psicológico por lo que le recetó medicamentos psiquiátricos a pesar de su embarazo ella no podía dejar de sentir la sangre de Arsenio en sus manos y se lavaba constantemente intentando borrar el recuerdo de lo sucedido tan pronto como sus familiares se enteraron de lo ocurrido su madre y una de sus hermanas fueron a verla encontrarse con sus seres queridos fue un golpe muy fuerte para ella sin embargo no la juzgaron su madre le dijo que prefería que estuviera en la cárcel que en un cementerio aunque no apoyaba lo que había hecho entendía sus razones y le brindó su apoyo e incluso le dijo que tan pronto naciera su hijo ella se haría cargo de él Anita pasó una semana en observación en el pabellón de psiquiatría antes de ser trasladada al área de mujeres del penal donde fue ubicada inicialmente con personas mayores ya que eran más tranquilas y podían ofrecerle un entorno más seguro y comprensivo aunque ella tenía mucho miedo se refugió en Carla quien también había sido trasladada a población al mismo tiempo que ella está estando allí se reencontró con una vieja amiga llamada Juani que le expresó su admiración por haber soportado tanto tiempo los malos tratos la compañía de esta mujer le hizo sentir muy bien un mes después de su llegada el 29 de mayo Anita dio a luz a su bebé pero lamentablemente nació sin vida ya que había nacido prematuro con apenas 7 meses según el diagnóstico forense la criatura falleció debido a una fractura de cráneo producto de los golpes que la mujer había recibido de Arsenio esto fue un duro golpe emocional y psicológico para ella a pesar de que los oficiales le decían que el bebé era producto de un abuso y que podía ser igual que su padre ella siempre lo protegió y creyó que su familia lo habría educado bien una sentencia devastadora no se encontró información sobre el proceso judicial en su contra solo se supo que en 2008 Anita fue hallada culpable de homicidio de Arsenio Hernández Morales de 34 años y sentenciada a 25 años de prisión además se le ordenó pagar una reparación del daño a la familia del hombre y los gastos funerarios en ese momento las autoridades le informaron que tenía derecho a un amparo pero que debía esperar varios años para que no se viera como un acto doloroso cuando escuchó su condena no reaccionó de inmediato como no sabía leer ni escribir cuando el oficial le entregó su hoja para que la firmara ella le explicó que no sabía lo que decía el funcionario le leyó el documento y le dijo que debía firmar para validar que estaba de acuerdo la mujer en estado de shock firmó sin comprender completamente lo que significaba mientras la llevaban de regreso al penal su mente comenzó a procesar la información se preguntaba por qué le habían dado tantos años y dónde estaba la justicia al llegar a la prisión cayó de rodillas en el pasillo llorando y gritando pero se levantó rápidamente porque era la hora de la lista aunque enfrentaba un dolor inmenso Anita continuó adelante apoyada por sus compañeras pero fue difícil superar el trauma y el impacto psicológico generado por todo lo que había vivido con Arsenio lo que la llevó a estar bajo tratamiento psiquiátrico durante seis años en los cuales tomaba pastillas para dormir la ansiedad y la depresión con el tiempo según comentó ella misma empezó a pensar en el propósito de Dios y en las nuevas personas que encontró en el camino trató de seguir adelante con su vida en la cárcel a pesar de lo difícil que era no recibía muchas visitas ya que a sus familiares le resultaba complicado trasladarse desde Veracruz hasta Monterrey debido a los altos costos del pasaje sin visitas ni ingresos externos tuvo que aprender a valerse por sí misma las señoras del penal le enseñaron a hacer manualidades como bolsos pulseras y collares también comenzó a trabajar limpiando el área de psiquiatría se levantaba a las cuatro de la mañana para barrer trapear y limpiar le pagaban 77 pesos mexicanos por semana casi 4 dólares actuales lo cual era un buen ingreso para alguien sin visitas además del aseo Anita trabajó vendiendo cigarrillos y dulces dentro de la cárcel lo que le generaba 200 pesos por semana alrededor de 10 dólares actuales con ese dinero podía cubrir compras de sus necesidades básicas como jabón champú y café continuó tomando tratamiento psiquiátrico durante 6 años hasta que un día sus compañeras le dijeron que si quería salir de ese hoyo debía dejar los medicamentos ya que de lo contrario acabaría como los que estaban en enfermería pero ella sentía que no podía hacerlo pues continuaba teniendo pesadillas con Arsenio en las cuales veía que él regresaba por ella a veces con su cabeza en la mano diciéndole que se pudriría en el infierno con él estas pesadillas la despertaban gritando a veces se levantaba y sentía que alguien la seguía lo que aumentaba su miedo y ansiedad su psiquiatra le explicaba que estos episodios eran causados por sus nervios alterados y que el medicamento la ayudaría a calmarse durante un mes sufrió los efectos de dejar el tratamiento pero finalmente logró calmarse y dejarlo por completo aunque siempre contó con el apoyo de psicólogos quienes nunca la abandonaron incluso hasta el día de hoy Anita sigue teniendo una psicóloga ya que hay momentos en los que se siente débil y necesita apoyo en 2012 una compañera le dijo que podía solicitar su amparo con el poco de dinero que ganaba de sus trabajos contactó a un abogado recomendado llamado Claudio Rodríguez aunque él le informó que no podía hacer nada por ella debido a su confesión se comprometió a luchar por su caso porque lo consideraba injusto mientras esa ayuda llegaba la joven decidió estudiar dentro del penal encontró en la educación una forma de sobrellevar su situación y prepararse para un futuro mejor aprendió a leer y a escribir y completó la primaria y la secundaria inició sus estudios de preparatoria a través del Instituto Nacional de la Educación para Adultos en el penal femenil de Escobedo a donde fue trasladada en octubre de 2019 luego de que cerraran definitivamente la cárcel de Topo Chico considerada como una de las más peligrosas de México mientras estuvo internada en este centro penitenciario Anita presenció varios motines uno de los más sangrientos fue el de febrero de 2016 cuando ocurrió la peor masacre dentro de una cárcel mexicana producto de un enfrentamiento entre grupos antagónicos que dejó un salto de 49 fallecidos cinco de ellos calcinados Anita nunca había visto tantos fallecidos juntos alineados en el campo y con el olor que le recordaba al trauma de su pasado a pesar de la violencia que se desató con mujeres siendo golpeadas y maltratadas Anita nunca fue atacada siempre mantuvo una buena conducta consciente de que estaba pagando por un delito pero sin involucrarse en actividades ilícitas dentro del penal aunque le ofrecieron trabajo como cuidar las ventanas y vigilar las patrullas ella siempre se negó aún así recibió beneficios sin importar si trabajaba para ellos o no luego de esta masacre ocurrieron otros motines más que desencadenaron el cierre definitivo del centro de reclusión en octubre de 2019 donde Anita pasó 13 años antes de ser trasladada al penal femenil de Escobedo despedirse del topo chico fue un alivio pero también un recordatorio de los años difíciles que había vivido allí Anita tuvo un novio en el penal con quien estuvo durante 6 años él estaba preso por plagio y fue quien pagó para que le pusieran los dientes aunque su relación le brindó un rayo de esperanza sabía que era un amor de mentiras ya que al salir él se olvidó de ella cerca de la libertad cuando fue trasladada al penal femenil de Escobedo la experiencia fue mucho peor allí todo estaba controlado por listas y permisos y la sensación de encierro era mucho más fuerte la visita era más difícil y todo requería autorización previa sin embargo Anita continuó moviendo su caso contactando a diversas instituciones y personas que pudieran ayudarla entre ellas las asociaciones promoción de paz faro en el camino y la fundación de damas vicentinas de monterrey esta agrupación no ayudaba a cualquier interno sino a aquellos con buena conducta en el caso de Anita que era foránea ya se había grabado un documental sobre ella por lo que la gente la conocía ella no usaba mucho el celular y no sabía que había muchos videos sobre su historia en youtube se sorprendió al enterarse de que muchas mujeres conocían su historia y la apoyaban pidiendo justicia y esperando que alguien la ayudara a salir antes de 2031 la fecha en la que originalmente se esperaba su liberación las voceras le informaron que le iban a hacer estudios para demostrar su buena conducta le pidieron que se esforzara más que nunca contactaron a una mujer llamada Marta Herrera de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado quien fue una figura clave para su liberación en 2022 Anita recibió una llamada informándole que querían hablar con ella al llegar se encontró con su antiguo abogado quien para ese momento era el jefe de abogados de oficio Claudio le dijo que se había retomado su caso y que junto con la asociación de damas vicentinas harían todo lo posible para ayudarla Anita se sintió esperanzada y agradecida por el apoyo continuo de estas personas a pesar de los obstáculos como la necesidad de pagar una gran cantidad de dinero para su liberación nunca perdió la fe y continuó luchando por su libertad el licenciado le notificó que tenía una audiencia el 3 de noviembre de ese mismo año 2022 donde se decidiría si estaba autorizada para su libertad o no Anita rezó mucho a Dios y aunque le avisaron un mes antes no pudo dormir durante ese tiempo finalmente esa mañana se despertó cerca de las 6 para prepararse pasaron lista pero ella no estaba incluida lo que la puso muy nerviosa a las 8 de la mañana recibió la llamada de un representante de las damas vicentinas y le explicó que su audiencia estaba programada para la 1.20 de la tarde pero faltaban cubrir algunos gastos más tarde su abogado le informó que los gastos funerarios no habida no habían sido pagados lo cual era un requisito para su liberación Anita preocupada contactó nuevamente a la asociación donde le prometieron resolver el asunto entre esta fundación y gran parte del aporte económico dado por Marta Herrera se pagaron todos los gastos y llegó el oficio que confirmaba su audiencia a las 12.20 fue trasladada hasta los juzgados una de las personas que había movido cielo y tierra para ayudarla la visitó y le dio palabras de aliento diciéndole que tuviera fe y que ese día sería suyo en la audiencia la primera compañera de prisión de Anita no obtuvo el beneficio de la libertad lo que aumentó su nerviosismo cuando fue su turno el juez revisó el expediente y destacó su buena conducta y sus logros educativos sin embargo el fiscal señaló que los gastos funerarios no habían sido pagados lo que podría impedir su liberación pero su abogado intervino mostrando pruebas de que el pago se había realizado recientemente tras una pausa el juez finalmente le otorgó el beneficio de libertad inmediata aunque Anita se sintió feliz también estaba llena de incertidumbre sobre su futuro le informaron que tendría que firmar durante dos años y no podía salir de la ciudad hasta 2024 además de mantener una buena conducta cuando finalmente fue liberada no le permitieron regresar al penal para despedirse de sus amigas ni recoger sus pertenencias solo una oficial le entregó algunos papeles el presidente de la asociación Faro en el Camino fue a recogerla él fue la primera persona que la abrazó al salir del portón de la cárcel y la llevó a las instalaciones de la fundación después de 15 años y 8 meses sintió mucho miedo al salir sin embargo al llegar a la asociación encontró un lugar acogedor y compañeros que la hicieron sentir como en casa estuvo allí tres meses durante los cuales conoció a su pareja actual y decidieron mudarse juntos tras su salida la mujer ofreció varias entrevistas entre las cuales reflexionó sobre su historia llena de sufrimiento desde su niñez y reconoció que nunca perdió la fe agradeció a Dios por su grandeza y por las pruebas que había superado esperando que vinieran más desafíos que pudiera enfrentar con la misma fe y determinación Anita también reflexionó sobre la injusticia que sufrió dijo que si bien había cometido un delito nadie se paró a preguntarle ni a compadecerse por todo lo que ella había sufrido a manos de Arsenio tengo una rodilla lastimada él me tumbó los dientes y eso no lo vieron nunca me lo preguntaron tanto daño mi bebé murió a consecuencia de los golpes de él refirió que conoció a muchas mujeres que estaban en prisión por delitos cometidos por sus esposos o por necesidades extremas una de sus amigas estaba cumpliendo una larga condena simplemente por haber prestado su camioneta a su pareja quien estaba involucrado en actividades ilícitas a pesar de haber cometido un delito y estar pagando por ello Anita sentía que muchas personas en prisión eran inocentes o estaban allí por circunstancias injustas agradecía la oportunidad de compartir su historia y dar voz a quienes como ella habían sufrido injustamente Anita recordó que cuando le preguntaron a la madre de Arsenio si quería tomar alguna acción en su contra dijo que no porque él se lo había ganado nadie reclamó nada porque no lo querían recordó que el 18 de febrero de 2023 su sobrino tuvo un accidente en Mazatlán donde fue atropellado mientras andaba en moto estuvo al borde de la muerte y le realizaron una cirugía para extraer coágulos de su cabeza las damas vicentinas ayudaron a Anita a obtener un permiso y pagaron su viaje en autobús para que pudiera verlo en el hospital la mujer viajó el 19 de febrero y regresó el 3 de marzo durante esa semana pudo ver a su mamá a su hija y a su sobrino que aún no se había recuperado completamente y sufría de parálisis Anita describió el reencuentro con su familia como algo hermoso aunque lamentó que no podía quedarse más tiempo debido a sus obligaciones legales pues aunque salió con un beneficio debía firmar durante dos años más durante su entrevista agradeció la oportunidad de compartir su historia y pidió perdón por los errores del pasado asegurando que ya había pagado por ellos y que Dios la había perdonado expresó su deseo de seguir adelante y no ser juzgada y reiteró su compromiso de construir una nueva vida esperando que su historia pudiera inspirar a otros actualmente no está trabajando debido a problemas de salud pero su esposo que trabaja en jardinería ha sido su apoyo sueñan con tener una casa propia y abrir una tienda de abarrotes gracias a que dentro de la cárcel aprendió a hacer manualidades se dedica a coser ropa en casa con una máquina que su esposo le compró aunque está pasando por dificultades económicas ambos están comprometidos en seguir adelante y construir un futuro mejor se desconoce cómo es la relación actual de Anita con su hija quien ya es una jovencita de 23 años y si finalmente pudo operarse para corregir su limitación auditiva el caso de Anita Rojo es una historia profundamente conmovedora y trágica que resalta varios aspectos importantes sobre la violencia de género y la justicia esta mujer no sólo fue encerrada contra su voluntad durante ocho meses sino que padeció abusos físicos y sexuales que la llevaron a tomar medidas extremas encontrando como única salida acabar con la vida de su agresor delito que pagó muy caro el caso pone de manifiesto la desesperación y el sufrimiento que puede llevar a una persona a tomar medidas extremas para sobrevivir en última instancia la reflexión que podemos hacer sobre este caso es la necesidad de crear una sociedad más justa y segura para todos donde las víctimas de abuso tengan acceso a ayuda y protección ahora que conocen todos los detalles de esta historia qué opinan harían ustedes lo mismo que hizo Anita si se encontraran en esa situación creen que su condena fue justa déjenos saber sus comentarios este es pedro rodríguez filio y el caso al cual se refiere con tanta tranquilidad es el crimen de su propio padre la violencia ejercida por este hombre desde temprana edad lo llevó a ser conocido como pedriño matador considerado el mayor asesino serial en la historia de brasil este caso te dejará cautivado hasta el final pues tras haber cometido alrededor de 100 crímenes pasó a ser youtuber escribió una autobiografía y dio innumerables entrevistas algunos lo consideraban un justiciero y otros un delincuente de los peores el caso de pedro rodríguez filio pedro rodríguez filio nació en 1954 en el municipio de santa rita dos apucaí al sur de minas gerais en brasil era hijo de manuela filio y pedro rodríguez y tenía una hermana llamada nazaret desde su nacimiento la vida de pedro o pedriño como nos referimos a él en adelante estuvo marcada por la violencia cuyas secuelas lo llevaron a su padre era un hombre alcohólico y violento que golpeaba constantemente a su madre pedriño ni siquiera había salido del vientre materno cuando sufrió una fuerte lesión en el cráneo producto de una de las tantas golpizas que su padre le dio a su madre embarazada ese hecho según especialistas médicos pudo haber sido el origen de su posterior conducta agresiva que su vida no resultaría nada sencilla era algo que estaba claro desde su gestación y apenas llegó al mundo quedó confirmado fue recibido en un entorno hostil en el cual creció rodeado de conflictos no solo en su hogar sino también en las calles debido a la violencia que imperaba en brasil para esa época desde muy pequeño sufrió las golpizas de su padre quien no dudaba en descargar su ira sobre él su madre y su hermana debido a la pobreza casi extrema de la familia pedriño no asistió a la escuela y pasaba prácticamente los días en la calle rodeado de delincuentes se dedicaba a robar para ayudar económicamente a su madre y a su hermana a los 9 años su abuelo lo puso a trabajar con él en un matadero de aves ubicado en la misma región donde tenían la costumbre de consumir la sangre de los animales que sacrificaban y eso se interpretaba como un gesto de hombría y de valor nadie podía negarse a participar y mucho menos criticar este tipo de prácticas esta experiencia según dijo años más tarde moldeó su carácter y lo convirtió en alguien insensible ante el sufrimiento al llegar a la adolescencia apareció la rebeldía acompañada de un temperamento extremadamente impulsivo desde entonces todo lo solucionaba a golpes y ocurrió algo que nadie habría pensado su padre incapaz de controlarlo comenzó a temerle según contó el propio pedriño en entrevistas posteriores una pelea con uno de sus primos cuando tenía 13 años fue lo que despertó en él un profundo deseo de liquidar personas ambos trabajaban en la granja de su abuelo y en una ocasión su primo lo golpeó fuertemente porque él se había llevado su caballo sin permiso al recibir el golpe pedriño sintió una profunda rabia y empujó al chico dentro de una prensa de azúcar con el solo propósito de acabar con su vida pero la máquina no era lo suficientemente grande y el algunas fuentes reportaron que este ataque no pasó de allí según pedriño cuando la máquina se trabó utilizó un machete para terminar con la vida de su pariente luego arrojó los restos en el artefacto para triturarlos cuando el capataz de la granja y su abuelo intervinieron para apagar el equipo ya era demasiado tarde al detallar lo ocurrido pedriño aseguró que nunca sintió remordimiento tras el macabro suceso su abuelo lo acompañó a la policía el hombre firmó responsabilizándose de lo ocurrido y las autoridades no mostraron interés en investigar más al final no hubo ninguna consecuencia para el adolescente pues en aquella época los actos violentos eran comunes en la región aunque no se tiene certeza de la veracidad de ese relato y si su primo fue su primera víctima fatal lo que si está claro es que a los 14 años inició su racha de crímenes acabando con las vidas de dos personas por venganza para esa época Pedro su padre trabajaba como guardia de seguridad en una escuela de la zona de donde fue despedido porque presuntamente robó alimentos destinados a los alumnos aunque pedriño odiaba a su padre para su familia que ya tenía dificultades para alimentarse y cubrir las necesidades básicas eso era totalmente entendible pero la reacción que tuvo no robó una escopeta que su abuelo guardaba en un armario la ocultó bajo sus ropas y se paró cerca de la puerta de la alcaldía allí esperó a que saliera el vicealcalde y le disparó solo porque él había sido el tuvo suerte y pudo escapar pero en lugar de correr a esconderse al sospechar que otro vigilante del colegio era el verdadero ladrón lo acechó y también le puso fin a su vida con otros dos disparos de escopeta entonces si huyó aunque no fue muy lejos porque estaba confiado en que Sao Paulo es una ciudad enorme donde capturar a un criminal es casi tan cruces una favela a las afueras de la ciudad donde vivían unos tíos allí se tomó el crimen como un trabajo y logró evadir a las autoridades con éxito continuó su vida al margen de la ley como ladrón y eventualmente se unió a una banda de narcotraficantes para sobrevivir su carisma y sorprendente sangre fría le permitieron ascender rápidamente en la organización delictiva eliminando a sus rivales y ganando numerosos seguidores perpetró varios golpes contra los narcos locales y atentó contra la vida de otros tantos traficantes poco a poco pedriño comenzó a hacerse un nombre en ese bajo mundo y sin haber alcanzado la mayoría de edad se convirtió en uno de los delincuentes más temidos de la zona quienes seguían su historia consideraban que sus impulsos violentos estaban fundados en una especie de complejo de dios justiciero eliminando a otros criminales que a su juicio eran peores que él acababa con la vida de delincuentes depredadores sexuales y capos del narcotráfico pues según él jamás tomó la vida de un inocente en sus manos fue en ese ambiente que conoció a una narcotraficante que había enviudado conocida como botiña junto a ella continuó con el tráfico de estupefacientes y eliminó a unos cuantos ex compañeros de pandillas la mujer perdió la vida en una redada policial pero pedriño logró escapar como ya tenía una trayectoria en el mundo de los distribuidores de sustancias ilícitas reclutó a más delincuentes y comenzó su propio negocio en Sao Paulo aunque por su récord delictivo podría parecer que había vivido medio siglo para entonces tenía apenas 17 años y conoció a la mujer que consideró el gran amor de su vida se trataba de una joven llamada María Aparecida Olimpia cuyo nombre pedriño se tatuó en el brazo junto a una inscripción en la cual afirmaba que era capaz de matar por amor de esta joven no se encontraron mayores detalles solo se supo que al poco tiempo de conocerse se mudaron juntos y la chica quedó embarazada pedriño se mostraba feliz con ella en público sin sospechar que esto la transformaría en un blanco para sus rivales en el negocio uno de ellos era un sujeto apodado china quien ordenó que acabaran con pedriño sin embargo como no lo encontraron decidieron darle donde casa halló a María sin vida con varios impactos de bala pero eso no era todo también la habían sometido a tratos crueles antes de acabar con ella esto fue un duro golpe para él pues no sólo le habían arrebatado el amor de su vida sino también le habían negado la posibilidad de ser padre por lo que juró vengarse de quienes lo habían hecho tuvo paciencia para tomar revancha intentando descubrir a los responsables aniquiló a varias personas hasta que en sus indagaciones logró que la ex esposa del autor intelectual lo delatara así descubrió que se trataba de china fue entonces cuando el joven en compañía de cuatro de sus compañeros decidió ponerle fin a una celebración en la cual se encontraba su enemigo con motivo de la boda de interrumpió la ceremonia en la que asistían china y su pandilla le quitó la vida al hombre de un disparo de escopeta en el pecho otros seis miembros de la banda rival fallecieron mientras que 16 personas que estaban en la fiesta resultaron heridas de bala pero lograron escapar y sobrevivir tras la masacre pedriño buscó refugio en la casa de unos familiares mientras se no se detuvo en esa misma casa sumó un nuevo crimen a su lista se trató del novio de su prima quien tuvo la mala idea de abandonarla cuando la chica le anunció que estaba embarazada sin dudarlo pedriño se cobró la afrenta con cinco balazos para entonces el chico no había cumplido todavía los 18 años y sus víctimas sumaban más que sus años de osos de brasil ganándose el apodo de pedriño matador venganza tras las rejas a pesar de que hasta ese momento pedriño había logrado burlar a las autoridades el ataque cometido durante la boda puso demasiada atención sobre él su buena racha se terminó el 24 de mayo de 1973 cuando fue detenido por la policía y sentenciado a 128 años de prisión por múltiples cargos incluyendo asesinatos narcotráfico y robo sin embargo la prisión no puso fin a su forma de proceder ya que nada más el primer día cuando era trasladado a la cárcel a pesar de estar esposado y de ir en un vehículo oficial con custodia se las ingenió para atacar y acabar con la vida de un abusador sexual que estaba este acto dejó claro que el joven de casi 19 años no iba a ser fácil de controlar los agentes carcelarios comprendieron de inmediato que se trataba de un sujeto extremadamente peligroso ya que había cometido un crimen bajo sus propias narices y con las manos esposadas pedriño se convirtió en un verdadero problema para las autoridades y el sistema carcelario había sido condenado a 128 años de prisión por lo que poco le importaba contar con un delito más en su prontuario se intentó mantenerlo en una celda aislada pero aquello resultaba insostenible y a los pocos días estaba de vuelta junto al resto de la población penal donde tampoco había una mínima garantía de paz según los registros el sujeto acabó con la vida de más de 47 personas detrás de los muros de las penitenciarías por las que pasó de estas víctimas él afirmó haber aniquilado a 11 en el primer año de su encarcelamiento en la cárcel de Araracuara aunque por razones de seguridad Pedriño tenía pocos encuentros con su familia no dejaba de preocuparse por el bienestar de su madre a la que adoraba Manuela como madre al fin también quería a su hijo y le pedía a Dios que lo llevara al buen camino de hecho lo había visitado en varias ocasiones para leer la biblia y hacerle compañía mientras estaba en prisión se enteró de que su progenitor había sido detenido y encarcelado por acabar con la vida de Manuela eso no solo le dolió hasta lo más profundo sino que desató a la fiera que habitaba en su interior se llenó de rencor contra Pedro por una vida entera de maltratos contra todos en su hogar y en especial contra Manuela supuestamente algunos familiares de Pedro le dijeron que su mujer le había sido infiel lo que provocó la ira del hombre y actuó con ensañamiento contra ella primero la hirió con un arma blanca hasta que dejó de respirar y después separó su cuerpo en partes se quedó sentado contemplando su terrible obra esperando la llegada de la policía ni siquiera intentó escapar si la especialidad de pedriño era acabar con seres a los que consideraba despreciables después de enterarse del inmerecido ataque contra su madre lo único que se le ocurría era eliminar de una vez por todas a pedro su corazón reclamaba venganza y los muros de la cárcel donde estaba encerrado no iban a ser un obstáculo para que la consumara un juez le concedió permiso para asistir al funeral de manuela donde juró venganza frente al ataúd con la determinación de cumplir su juramento pedriño recurrió a la violencia y a sobornos para localizar la celda de su progenitor las cárceles de brasil en la década de los 70 eran unos antros donde el hacinamiento de los presos competía con la falta de control y la corrupción de modo que no resultaba imposible que un criminal pudiera visitar a otro usando contactos pedriño logró que le permitieran ver a su padre apenas estuvo frente a él sacó un objeto filoso que llevaba oculto entre su ropa y le asestó 22 golpes con cada entrada y salida del arma a Pedro se le iba escapando la vida este número no fue al azar ya que el hombre había acabado con la vida de Manuela con 21 estocadas del mismo tipo de arma el ataque fue tan veloz abrió el pecho le sacó el corazón y aunque muchas reseñas señalan que se lo comió en una entrevista el hombre aseguró que no lo hizo eliminar a su propio padre acrecentó aún más su fama de criminal pero su venganza aunque resultó exitosa le costó cara ya que ese mismo día dispusieron su traslado desde esa cárcel a otra para protegerlo de una presunta venganza de otros presos amigos de pedro una vez que se instaló en la nueva penitenciaría continuó con su forma de proceder para pedriño se trataba de cobrar una vida por otra vida una ley que jamás incumplió sin importar a quien tuviera enfrente acababa con la existencia de cualquier preso durante los recreos en el patio o en las celdas donde convivían hacinados con todos eran criminales aunque prefería eliminar a los abusadores sexuales y a los homicidas se transformó en el preso más odiado y a la vez temido de las prisiones por las que pasó sin embargo en una ocasión estuvo a punto de ser liquidado cuando un grupo de reos lo emboscó pero pedriño terminó con la vida de tres de ellos y dejó heridos a otros dos después de este incidente fue trasladado a la prisión más segura del estado dos años más tarde durante una pelea en este recinto carcelario casi acabó con la vida de un cirujano plástico brasileño condenado a 53 años de prisión por robo de aviones contrabando de automóviles y los crímenes de su piloto personal y de un malversador pedriño se regía por su propio código y no mostraba piedad ni arrepentimiento justificaba sus acciones afirmando que las personas a las que atacaba eran escorias humanas sin embargo en una oportunidad último a un compañero de celda simplemente porque roncaba demasiado para resumir su trayectoria pedriño se tatuó en un brazo una frase que afirmaba que mataba por placer pero no solo usó su tiempo para aterrorizar a otros presos también logró cosas positivas como aprender a leer los crímenes que cometió mientras estaba en prisión aumentaron su condena a 400 años pero en 2007 la ley penal en brasil fue modificada limitando la condena máxima a 30 años de prisión y pedriño ya llevaba 34 la noticia de su posible liberación conmocionó a todo el país a pesar de la polémica que generó la decisión salió de la cárcel el 24 de abril de 2007 a los 53 años aunque seguía siendo uno de los criminales más temidos del país durante su tiempo en libertad se dedicó a trabajar como vigilante sin embargo en 2011 fue nuevamente detenido esta vez por porte ilegal de armas y por estar vinculado a diversos motines carcelarios lo que le valió otros siete años de prisión parecía que terminaría su vida tras las rejas pero no fue así un nuevo recurso legal le permitió salir en libertad en 2018 tenía 64 años de los cuales había pasado 42 en prisión de criminal a youtuber al salir de la cárcel pedriño se convirtió al cristianismo comenzó a asistir a la iglesia santidad y fue bautizado en itiva vio esto como una nueva oportunidad de vida y de redención de sus pecados sin dejar de hacerse responsable por todos los crímenes que había cometido en una entrevista de esa época aseguró que se sentía perdonado por dios y afirmó que lo único imperdonable era que una persona atentara contra su propia vida pero ese no fue el único cambio significativo en la vida del hombre siguiendo el consejo de un amigo creó su propio canal en el cual hablaba de sus muchos delitos y también aconsejaba a los jóvenes para que no siguieran su ejemplo de juventud la idea fue un éxito en pocos meses el canal llegó a tener más de 200 mil suscriptores y lo convirtió en un personaje mediático a quien los periodistas especializados en información policial entrevistaban para pedirle opinión sobre los casos lo que lo convirtió en una figura pública inusual en noviembre de 2021 pedriño se mudó a una ciudad en la costa de sao paulo allí comenzó un tratamiento psicológico con la doctora maiza rodríguez toledo es oza conocida como isa toledo el proceso fue documentado en sus redes sociales en 2022 la especialista publicó el libro asesino en serie no soy el monstruo una biografía de la vida de pedriño escrita con su apoyo y aprobación en su canal el hombre promocionó su libro autobiográfico y un documental por si fuera poco lograba vender todo tipo de productos con su imagen y hablaba sobre otros crímenes y asesinos seriales de brasil e incluso jugaba videojuegos online con sus seguidores muchos de los cuales le hacían aportes monetarios mensuales también accedió a participar en diversos podcasts contando sus experiencias dentro y fuera de la cárcel se quitó gran parte de sus tatuajes e incluso subió un video en su canal del momento en el cual fue bautizado tras convertirse en cristiano en una entrevista con el reconocido periodista y presentador brasileño Geraldo Luiz se le vio emocionado hasta las lágrimas al recordar a su familia afirmó que lamentaba haber acabado con la vida de su padre aunque no quiso entrar en detalles sobre sus otros crímenes mientras promocionaba su libro en youtube y se convertía en una oscura celebridad conoció a una mujer que lo seguía en redes sociales y con la cual comenzó una relación amorosa el final de pedriño matador la vida de pedriño parecía tener un nuevo rumbo y dirigirse hacia el bien de manera definitiva pero el criminal retirado no contaba con los enemigos que había dejado a lo largo de su extenso recorrido amponil el fin de semana del 5 de marzo de 2023 pedriño había viajado al barrio ponte grande en el municipio de mojidas cruces a las afueras de la capital paulista para visitar a sus familiares eran aproximadamente las 10 de la mañana del domingo y él se encontraba conversando con su sobrina y la hija de ella de un momento a otro vieron pasar un auto negro que ya había estado rondando por el lugar a las 8 y media de la mañana sin darles tiempo a nada el vehículo se detuvo en la calle y luego se bajaron dos personas armadas según los informes uno de los pistoleros que llevaba una máscara de payaso les dijo a las dos mujeres que eso no tenía nada que ver con ellas y que se metieran a la casa ellas obedecieron y segundo después escucharon varios disparos cuando cesó el ruido las mujeres caminaron hacia el frente de la casa y vieron que el segundo hombre que usaba una mascarilla quirúrgica para ocultar parte de su rostro tenía un arma blanca en la mano con la cual le hizo un corte en el cuello de lado a lado a pedriño que estaba en el suelo seguidamente los delincuentes huyeron en un volkswagen gol negro conducido por un tercer cómplice la policía militar llegó al lugar tras ser informada de que una persona había sido ultimada y que los sospechosos habían huido en un auto negro inmediatamente se activó un operativo en el cual se encontró el vehículo abandonado en un intento de ocultar las pruebas los delincuentes empaparon los asientos y el piso del automóvil con combustible y arrojaron el galón hacia la maleza en el lugar también se halló un trozo de cartón parcialmente quemado lo que indicaba que los dos pistoleros y el chofer pretendían prender fuego al auto en su afán por escapar dejaron todas las puertas abiertas así como varios objetos entre ellos una camiseta y un pantalón además de una mascarilla quirúrgica celular de pedriño fue recogido en el lugar por los expertos y fue enviado a analizar el instituto criminalístico hizo el levantamiento del cuerpo según el informe forense pedriño presentó una herida por arma de fuego en la boca y otras en el abdomen la espalda y la axila izquierda los detectives realizaron el peritaje forense tanto de la escena del crimen donde hallaron cinco casquillos de bala como del auto en el que presuntamente huyeron los delincuentes en el cual encontraron también la máscara de payaso que llevaba uno de los antisociales la cual fue enviada a analizar para tratar de obtener huellas o ADN el caso quedó registrado como homicidio calificado y rápidamente fue publicado en los medios de comunicación vamos a partir con la muerte de uno de los mayores asesinos seriales de sudamérica estamos hablando de pedriño matador que murió este domingo él había sido acribillado por un grupo de encapuchados y es alguien que tenía una historia que se recuerda por sobre todo por su sed de sangre mientras las autoridades investigaban el crimen de pedriño sus familiares y amigos le dieron el último adiós en el cementerio de Mojidas Cruces sus allegados además de exigir justicia por el crimen denunciaron que habían sido víctimas de comentarios crueles a través de las redes sociales algunos usuarios incluso dijeron que no sólo debieron haber acabado con la vida de pedriño sino también con la de sus familiares ya que los calificaron a todos como unos criminales días después un informe de la policía técnico científica reveló que los peritos habían encontrado material genético en la escena del crimen cuyas pruebas identificaron la secuencia de ADN de uno de los presuntos implicados en el hecho su identidad sin embargo seguía siendo un misterio para la policía se supo que el perfil era masculino y fue ingresado en la base de datos que forma parte de la red de eso permitió que en junio de 2023 los investigadores pudieran identificar y arrestar a uno de los presuntos responsables del crimen de Pedriño sin embargo su nombre no fue revelado hasta el momento en que se realizó esta investigación a finales de septiembre de 2024 no se encontró ninguna información actualizada del caso se desconoce quien dio la orden de ultimar a uno de los criminales más notorios de Brasil a pesar de sus intentos de reformarse y advertir a otros sobre los peligros de llevar una vida al margen de la ley su pasado finalmente lo alcanzó los análisis acerca de la controversial figura del delincuente aparentemente redimido llenaron los medios se explicó que su historia de vida y su perfil psicológico combinaban diversos factores que podrían ayudar a entender hasta cierto punto su comportamiento desde una infancia marcada por la violencia y el abuso físico pasando por su temprana exposición a la muerte y el sufrimiento en un matadero de aves hasta su escalada en el mundo del crimen y su implacable sed de venganza cada aspecto de su vida contribuyó a moldear su personalidad y sus acciones según se desprende de las observaciones presentadas por expertos en salud mental según ese punto de vista pedriño representó un desafío para la criminología y la psicología en especial por los particulares rasgos del hombre que estaba dispuesto a hablar de su vida y que a pesar de su violencia extrema logró ganarse el respeto y el temor de quienes lo rodeaban según algunos medios él fue una de las inspiraciones para el personaje de Dexter Morgan el antihéroe protagonista de la serie de libros Dexter que posteriormente fue adaptada a una serie de televisión con el mismo nombre allí el personaje principal escogía criminales que habían logrado evadir la justicia y acababa con sus vidas de allí que cuando la serie se hizo conocida a Pedriño se le comenzó a llamar el Dexter brasileño Dentro de las muchas paradojas que acompañaron a este particular hombre hubo personas que jamás juzgaron mal lo que hizo ya que para ellos era una especie de vengador que se encargaba de eliminar criminales y proteger inocentes sin embargo para otros solo fue un criminal violento y narcisista que acababa con la vida de las personas solo por placer y que al final de sus días Ante esto surge la duda de si un asesino en serie como Pedro Rodríguez Filio puede cambiar y reinsertarse en la sociedad ¿Qué opinan ustedes? Déjenos saber sus opiniones en los comentarios